Y en la noche está suelta bailando en el VIP, sí Ella estaba lucía, con la nota encendía Tiene una amiguita y dice que está puesta pa'l triso Las cosas son como son, mándame tu ubicación No lo hablen de abortar Baby, no te demores, el tiempo pasa y cura los dolores Sé que en tu camino ha vivido amores, ahora estás soltera y no quieres relaciones Baby, no te demores, el tiempo pasa y cura los dolores Sé que en tu camino ha vivido amores, estás soltera y no quieres relaciones Pégate, pa' que recuerde un TVT, baby atrévete, yo te voy a dar contra la pared Oye, como toda, tú eres mi bebé y como dice Faye, yo no he perdido mi fe Mañana avíseme si acaso te demora, yo estaré esperándote a la misma hora Si ese cabrón te deja llorando sola, yo mataría por ti a cualquier hora Estaba caliente cuando la conocí, ahora es más fría que la nieve Ha pasado mucho tiempo sin que te toquen, sin que te prueben Ya estás soltera y algo así me escribió Diciéndome que ese cabrón la olvidó Vámonos de viaje lo más lejano posible Yo tengo la ruta hacia tu punto más sensible Me tienes incorregible, nuestro cuerpo es compatible Tú pa' mí eres más valioso que un ducati convertible Me siento en urano si me tocas y me besas Pura calentura, lo bueno apenas empieza Feeling y botella pa' que te pongas traviesa Báilame si ropa, modelame tu belleza Ya no quieres relaciones, quieres vacaciones Que ningún tipo la traicione Ahora rompe corazones Pero en ocasiones yo si quien se lo pone Dice Baby no te demores Ella quiere rumba, no flores Encima de mí como se supone Baby dime tú quien se lo pone Baby no te demores El tiempo pasa y cura los dolores Sé que en tu camino ha vivido amores Ahora estás soltera y no quieres relaciones Baby no te demores El tiempo pasa y cura los dolores Si en tu camino ha vivido amores Estás soltera y no quieres relaciones Baby no te demores El tiempo pasa y cura los dolores Sé que en tu camino ha vivido amores Ahora estás soltera y no quieres relaciones Baby no te demores El tiempo pasa y cura los dolores Si en tu camino ha vivido amores Estás soltera y no quieres relaciones You know ustedes Dímelo San Diego Es el D-Raf baby Con el de la magia musical Sony El sonido del futuro Oye baby Este es el sonido que tú querías escuchar Dímelo Sony Nos firmó a fuego Es el D-Raf Junto a San Diego Tenemos el control La maestría record En vida de los estudios En vida de los estudios